¡Hola! Yo soy Elena y hoy les voy a hacer una reseña de la película Maybe Before You o Yo Antes de Ti. Bueno, como saben, esta película está basada en la novela de Jojo Moyes. Por si no saben quién soy, soy booktuber. Entonces lo que hago más bien con estas cosas es... Sí es una reseña de la película, pero obviamente hago comparaciones con el libro, porque pues... ¡pues eso hacemos los booktubers! Entonces, sobre aviso no hay engaño. Como siempre voy a hacer una primera parte sin spoilers, nada más diciéndoles lo que opino de la película, si creo que vale la pena verla y ese tipo de cosas. Eso que escuchan son mis cuyos y están haciendo muchos ruiditos. Y después de hacer toda esta parte sin spoilers y sin decir muchos detalles, voy a hablar de cosas específicas que pasaron en el libro y que pasaron en la película. Entonces, si no has visto la película, solo quédate a la primera parte y yo te aviso cuando te retires. Es una adaptación cinematográfica muy fiel al libro. De hecho, me sorprendió que en la mayor parte de la película los diálogos son exactamente iguales que en el libro. Aunque a pesar de esto, debo decir que quitaron partes del libro que se me hacían cruciales, porque al convertir un libro en una película tienes que cortar ciertas cosas y lo tienes que hacer más pequeño. O sea, no puedes dejar todo igual. Entonces hay que ser muy inteligente con qué pones. Y siento que hubo una que otra cosa en la que no fueron muy inteligentes. La mayoría de las cosas cortaron muy bien qué sí ponían, qué no. Pero hubo dos o tres elementos que eran extremadamente importantes y al haberlos cortado cambió mucho el sentido de la historia. Me gustó que adaptaron cosas para que te dieran bastante lisa. Aunque como les decía, siento que justo esta lección no fue tan sabia porque en ciertas partes me aburrió, lo cual con el libro nunca me pasó. El libro siempre me mantuvo entretenida. Y la película sí hubo partes que dije como, bueno, ya. Si estás pensando en leer el libro o si querías ver ser la película, pero ahorita estás pensando que tienes chance de leer el libro antes, te lo recomendaría mil veces más. Creo que vale mucho más la pena leer el libro y después ver la película porque vas a entender mejor la película y la vas a apreciar más. Pero si quieres ver solo la película, de todos modos pienso que la vas a disfrutar mucho. Le daría tres estrellas de cinco porque es una buena película, está divertida. Pero no va a ser una película que recuerde por siempre ni que me vaya a marcar, lo cual el libro sí va a ser uno de esos libros que siempre voy a recordar y que va a haber influenciado mucho mi vida de ahora en adelante. Eso es todo lo que se me ocurre decir sin spoilers, entonces ya voy a empezar a hablar un poco más de detalles de la película, así que si no la has visto, vela y regresa. Algo que me dio muchísima risa es la escena en cuando presentan a Luisa con Will porque cuando en el libro dijeron que él empezó a gritar, no entendí muy bien. Realmente pensé que estaba gritando de dolor y no entendí muy bien que era como él tratándose de hacer a alguien que de plano no podía hablar y que estaba así como... Eso no lo entendí. Entonces en la película me dio mucha risa. No sé si estoy un poco tonta por no haberlo comprendido al principio. En cuanto a los personajes, me decepcionó bastante la actuación de Emilia Clarke y sé que igual me van a matar porque escuché que mucha gente dijo como wow, Emilia Clarke hizo la Lu perfecta, pero para mí no. Yo había escuchado que todo el mundo decía que wow, y la verdad a mí no me encantó, pero no me disgustó. O sea, siento que hizo un buen papel, pero no era lo que yo quería ver. Sam Claflin. Nunca puse su apellido. Sam Claflin, o como se pronuncie, él sí me gustó mucho para Will. Es mi Will perfecto y aparte, Dios santo, qué hermoso es. Cada vez que sonreía, yo así de... Patrick, o sea, Patrick me hizo difícil odiarlo, ¿saben? En el libro lo odiaba, y lo odiaba, y lo odiaba, pero cómo me hizo reír en la película. La hermana me gustó su actuación, pero lo mismo, o sea, me pasé todo el libro odiándola y aquí era como, eh. En cuanto al resto de los personajes, creo que el casting fue perfecto. Eran exactamente como yo quería que fueran, como yo me los imaginaba. Obviamente no hablo físicamente porque eso sería una tontería que les dijera porque hubiera sido imposible que yo me imaginara exactamente cada detalle de ellos, pero sí cómo actuaron, cómo interpretaron su papel. Algo que me desagradó un poco, pero pues entiendo por qué lo hicieron, es cómo su relación creció más rápido, cómo fueron así, ah, luego, luego ya me gustas. Cuando siento que algo entretenido del libro es el hecho de que se tardan mucho en darse cuenta de lo que sienten el uno por el otro y que realmente no se desarrolla el romance porque se da cuenta Will que no tenía ningún sentido empezar una relación cuando él estaba planeando morirse. El hecho de que en la película fuera como de, ah, pues sí, ya, vente. Hicieron ver a Will un poco egoísta, pero pues Will en realidad no era muy egoísta, sino que todo lo contrario. Una parte que me dio muchas risas es cuando pasaron como el super video de James Bond de Will, que obvio, pues eso no pasa en el libro. Pero yo me quedé así, ¿cómo qué es esto? Me dio un poquito de pena ajena, pero me dio muchas risas. Conforme avanzó la película me di cuenta que no iba a existir Georgina, lo cual puede ser que, o sea, realmente no creo que fuera un personaje relevante, pero junto con eso y otras cosas me di cuenta que hicieron la película un poco más ligera, digamos, no tan triste, no tan fuerte. Quitan eso, quitan al amante del papá y quitan lo que pasa en el laberinto, que lo que pasa en el laberinto define totalmente la personalidad de Lou. Entonces quitan las cosas más fuertes y solo dejan el detalle de lo de Will. Entonces realmente no me sentí tan feo en la película. No me encantó el hecho de que la idea del concierto fuera de ella y no de él, porque justo siento que ese concierto es de las primeras cosas que Will le enseña, que ella dice como no, yo no estoy hecha para esto y yo me quedo en mi zona de confort y que es una de las cosas en las que Will la empuja y le dice no, tienes que probar las cosas antes de decir esto no es para mí. Entonces eso no me encantó, pero bueno, me gustó la escena, me gustó el vestido rojo, me gustó cómo él estaba arreglado, me encantó todo esto de que pues ya lo había rasurado ella y tenía su pelito cortado y se veía guapísimo. Otra cosa que quitaron que siento que cambió mucho las cosas es cuando están en la playa y que ella le dice como ya sé lo de Suiza, quédate conmigo, bla, bla, bla. Él nada más le dice como no, no puedo y entonces el que ella se ponga toda loca y le digo como es que te acabo de decir esto y esto y esto pues no tiene tanto sentido porque faltó la línea que hizo que ella reaccionara así. O sea, la razón por la que ella se pone así siento que es porque ella le dice te amo y luego él le dice no es suficiente. Creo que eso es lo que tú tengas como y aquí pues fue como de no es suficiente mi vida, no es suficiente bla, bla, bla pero en sí no le dijo algo tan grave. A mí lo que me impactó en el libro fue el te amo y el no es suficiente para mí. Si yo no hubiera leído el libro igual le pensaría que Luisa exageró un poquito y que sí debió de haber sufrido pero no se había enojado de esa forma en cambio en el libro sí entiendo totalmente por qué se enojó. En la película No lloré no me causó tanta tristeza porque acortaron mucho la escena de lo de Suiza no se echó su super discurso ahí no me pareció tan emotiva la escena no me causó tanta tristeza pero obviamente sí sentí feo digo soy humano y algo que también siento que le faltó fue esto de que ella iba a entrar a la universidad que ella se decidió así hacer algo con su vida como Will le dijo porque siento que eso es algo muy importante cómo crece el personaje de Lu de que empieza el libro que termina que no quiere hacer nada no le importa nada no tiene expectativas en la vida y al final es como no voy a estudiar voy a lograr esto no me voy a quedar en este pueblito siento que eso le faltó me gustó mucho al final la escena en la que está en París leyendo la carta en la que Will le dice eso que le dirá va a apoyar para cumplir sus sueños y que se para y se ven sus manchitas de abeja y se ve muy determinada a hacer algo con su vida me pregunto si irán a hacer la segunda película porque ven que luego con estos libros como que solo hacen el primero y sienten que es suficiente porque en sí pues sí te puedes quedar con esa historia y ya no querer más pero por ejemplo en If I Stay que hicieron solo la primera película no sé si van a hacer la segunda según yo no para mí mi favorito es Where She Went y pues no hicieron segunda película entonces me pregunto si van a hacer el segundo de esto no sé ustedes qué opinan qué creen no he leído el segundo libro pero díganme cuáles fueron sus escenas favoritas si les gustó la película si la disfrutaron si dijeron por qué arruinaron mi libro favorito cuéntenme qué opinaron y si quieren otra adaptación de libro a película avísenme para que lea el libro antes porque no sé qué va a salir ahora estoy muy desconectada del mundo últimamente y pues gracias por ver el video les dejo mis redes sociales abajo por si quieren platicar más conmigo y nos vemos en el siguiente adiós hola yo soy Ana y hoy les voy a hablar de Me Before You de Jojo Mojes o como sea que se pronuncie